La factura de Edenorte, me llegó de nuevo, el mismo consumo no ha variado en nada, porque es lo que se utiliza diariamente en las casas, me llegó de 13 mil 500, hace una semana, el lunes, ni una semana hace, que pagué 16 mil, y ahora 13 mil 500. En Edenorte señores, yo creo y entiendo que hay una estafa con este pueblo, creo yo, porque no se explica el por qué me están cobrando tanto dinero por el suministro de energía eléctrica, no sé, y déjeme decirles señores, aquí hay negocios que tienen aire 24-7, y no pagan esa cantidad que un servidor está pagando en Edenorte. Entonces, yo no entiendo, no sé, ni qué pensar, pero tampoco no son capaces de mandarme un técnico a ver si hay algún problema, creo que si a la joven que yo presenté anoche, en el video, creo que fue y les resolvieron, creo que ellas fueron a su casa y supuestamente les resolvieron el problema, supuestamente, la joven que presenté anoche, entonces, ¿qué tengo que hacer para que Jacqueline Fabián o Andrés Cuento pueda resolverme mis problemas ahora mismo con Edenorte? Alguien que me dé una idea, y a protocolo, algo que tiene que ver con electricidad, no sé si eso funciona o no, no lo sé si funciona bien o qué, no sé, pero alguien, ustedes solicitan el cambio de un contador, dicen que no va al contador y que no pueden cambiarlo, entonces, denme una idea, ¿qué yo puedo hacer con este maldito problema? ¿Por qué yo no puedo seguir trabajando para Edenorte? Mi cuarto es trabajado, yo no atraco, yo no robo, yo no vendo droga, yo no asesino gente, yo me lo gano fajado en la calle, buscando anuncios, tranochándome, enfermándome, es así que yo me gano mi dinero, yo no tengo botella de gobierno, ni siquiera anuncio me dan para el programa, es fajado en las calles, señores, que yo me gano el dinero a través de los anuncios, yo no tengo más entrada, yo a veces me acuesto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y ya a las 8 de la mañana, tengo que estar despierto, resolviendo problemas, y resolviendo problemas de otro, entonces, es irresistible, señores, lo que me está pasando a mí, y no son capaces, ni capaces, desde el norte, de verificar, de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Orlando Reyes, vamos a chequear, hay que buscar una solución, porque en verdad, es un abuso, de que te hagan que pagar 16 mil pesos, de energía eléctrica, no sé, cuál es el temor, cuál es el miedo, con Orlando Reyes, porque el deseo mío, es, oígame, estar en paz, pero no que me roban lo mío así, porque yo no soy ladrón, yo no tengo botella en el gobierno, eterno, entonces, lamentablemente, no sé lo que hay que hacer, a veces le pasan tantas cosas, por la mente a uno, que uno lo que tiene que pedirle a Dios, que lo libre, que le borre todo su pensamiento, maligno, que le pasa a uno por la mente, señores, porque no es fácil, no es fácil, que usted tenga 15 mil pesos, quizás, de la compra, de su casa, y que usted tenga que llevarlo, a una estafeta, a una oficina, de de norte, a llevárselo, mira, aquí está, y usted quedarse sin un peso, y usted entregárselo, a de norte, para apagar botella, para la querida, para los familiares, para los amigos, y usted que lo trabajó, que lo sudó, que se tranochó, que pasó hambre, o malo rato, y usted quedarse sin un peso, eso llora ante la presencia de Dios, repito, por eso que a veces, al ser humano, cuando abusan, o él se siente, que están abusando, le pasan muchísimas cosas, por la mente, tengo, más de dos años, aguantando, el problema, de de norte, así como ustedes, lo están escuchando, más de dos años, pagando dinero, regalando dinero, a de norte, entonces, oigan, no es posible, no es posible, señores, ya yo estoy, lejardo, ya yo estoy, en unas condiciones, que estoy dispuesto, a lo que sea, dispuesto, a lo que sea, porque, con candela y puya, hasta el diablo suda, entonces, vamos, vamos, continuamos, que eso es en la en la ciénaga vamos a escuchar la historia de una señora o una mujer o una joven